La Alcaldía Municipal de Arboletes, mediante acuerdo 001 del 22 de febrero de 2021, brinda oportunidades y descuentos especiales en el pago anticipado de los impuestos predial e industria y comercio. Si pagas antes del 31 de mayo de 2021, solo pagarás el 80% del capital. Si pagas antes del 30 de julio de 2021, solo pagarás el 90% del capital. Si estás en mora en el pago de los impuestos predial e industria y comercio, acércate y paga completamente la deuda para que te ganes el descuento del 50% de los intereses si cancelas antes del 31 de mayo de 2021. Si pagas antes del 30 de julio de 2021, solo pagarás el capital y el 75% de los intereses de mora. Y si pagas antes del 31 de agosto de 2021, solo pagarás el capital y el 85% de los intereses demora. Recuerda, es mejor pagar a tiempo para que te ganes el mayor descuento. Pagar los impuestos es contribuir con los recursos que se necesitan para hacer obras de inversión en beneficio de todos. Invita a Alcaldía Municipal de Arboletes, un gobierno para todos.